El siguiente es PFPA-29.7-12.28.2-0208-15 Denunciante Katherine Ender Córdoba en representación de grupos, de ciudadanos, grupos civiles, todos, de guardianes del manglar Cancún. Todos unidos, esto sí, todos unidos estamos aquí las organizaciones civiles, ciudadanas, no política, en defensa del manglar. Esta denuncia está abierta y cuando pasó lo del 16, pedí el día lunes 18, que viniera, le di el seguimiento a mi denuncia en Profepa y hasta ahorita no ha venido ningún inspector. Siguen siendo omisos, llevo cinco peticiones, si quieren hablamos por teléfono y van a ver lo que me contestan, de que sí, ahorita los mandamos. Nunca, aquí estoy y lo han visto desde las 7 de la mañana, 9 de la mañana y me voy a las 12, no llegan. Pero entonces, ¿qué opinión te merece este comunicado que emite San Marlán? Que es una, ¿cómo le pueden decir? Mentira y son especulaciones, nada más para seguir confundiendo a la gente. Quiero decirle a la gente que seguimos aquí. ¿No será que tienen ganar tiempo? Nosotros estamos ganando tiempo, ¿sí? Aquí el tiempo es que se les vencen a ellos sus permisos. Entonces van a tener que venir a otra vez a hacer el impacto ambiental, los estudios de suelo, de tierra, todo lo que sea. Es en febrero, semano recuerdo. Así es. Pero es mentira que reubicaron a las especies, tenemos cómo comprobar. Y lo vamos a comprobar porque vamos a sacar nuestro dictamen con los biólogos, los veterinarios y vamos a hacerlo notarialmente. Y si no un notario, porque sabemos que es del gobierno, no lo sustenta, pues lo vamos a mandar el domingo a Ramsey, ¿sí? Esto va a llegar a la instancia que debe de tomar fe de que ese tratado internacional fue violado por las autoridades ejecutivas, ¿sí? El gobierno federal, el gobierno estatal y el local. Una pregunta que ha tenido la audiencia que tuvo. La audiencia que tuvo.